Y muy bien, sean bienvenidos a la siguiente edición de Bioshock, aquí conmigo. ¿Continuamos desde donde nos quedamos? Por supuesto. Estamos aquí, en un maldito mundo debajo del agua. Por supuesto, los chicos de los laboratorios de Ryan pueden hacer la prueba de piratas, pero eso no significa que... Ah, sí, aquí estamos con nuestro mosquito. A ver, quiero desactivarte. Quiero desactivarte. ¡Mosquito! Gracias. Cuando te necesite, te vuelvo a activar. Por ahora, vamos a investigar qué hay por aquí, antes de abrir esa puerta. Splicer. Oye, estas cosas. Sí, una jeringa de Ip. ¡Oh, fuck! ¡Oh, fuck! ¿Cuántas? ¿Cuántas? Escóndete en la oscuridad. ¡Te va mucho! ¡Oh, se acabó una foto! ¡Yeah! ¡Ja, ja! ¡Oh, fuck! ¡Oh, fuck! ¡Oh, fuck! ¡Oh, fuck! ¡Oh, fuck! ¡Ah, ah, ah! Los pecadores se ocultan en la sombra. Así habla el señor. Gracias por el botiquín. ¡Ah, ah, ah! ¡Ah, 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 ah! ¡Ah! 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 Son en tantas cajas y no les ponen nada en ellas ¡Me lleva! Somos dueños en el arte del pirateo Mentira, mentira, mentira Oh, sí Oh, sí Últimamente nos hemos vuelto muy buenos en esto del pirateo Es increíble un mundo bajo el agua A mí no me gustaría vivir en un lugar así ¡Así hablas! Trae a mi mujer a nuestra primera cita a este lugar ¿Creerás que soy idiota? Llevará a una dama con clase a un antro como este Pero no conoces a mi Moira Dale un collar de perlas y un vestido de seda Y bailará un bal Dale una canción de marineros y una botella de ron Y no le gana bebiendo ni un pirata Vamos a superatearlo, ni que fuera tan difícil ¡Ven! ¡No fue tan difícil! ¡Ja, ja! ¡Euch! ¡Ay, Dios! No eran precisamente sanguinarios forajidos. Raptur está llena de poetas, artistas, tenistas, no de matones a sueldo. Pero su cabecilla, ese pontén, parece que sabe llevar muy bien un chanchullo así. Se mantiene limpio, pero no tanto como para que la gente adecuada no sepa que no conviene jugar con él. ¿Ok? ¿Encontramos esto? Nuevo tónico, abreviar armas. Con el tónico abreviar alarmas, tu impronta electromagnética personal se altera para interactuar excepcionalmente con sensores de alarma y acortar el tiempo hasta que estés fuera de peligro. ¡Euch! ¡Sinto que es un... ¡Euch! ¡Gracias por ver si nubita bacterial! ¡Euch! ¡Ah! ¡Ah! A ver... ¡No! ¡Oh, sí! Gracias. No hubiera más dinero. No tocaremos sus negocios. Estamos en el consejo porque estos pobres desgraciados confían en nosotros. No porque Dios haya reservado sitio. ¿Eh? ¿Tiene un arma? ¡Tiene un arma! ¡Ven aquí! ¡Ven aquí! ¡Ven aquí! ¡Llévame a mí! ¡Llévate mi cuerpo! ¡Ni que sea! ¿Qué es esto? ¡Joder! ¿Vieron? De repente... se puso todo oscuro. ¡Ah! Esto es fácil de pirotear. ¿Cuál fácil? Esto es lo más difícil que he hecho nunca. ¡Sí! 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 ¡Ah, gracias! ¡Ah, sí! ¡Ah! 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 Oigo voces. Aquí estamos en las cajitas. Ya he mirado aquí No seas estúpido No seas estúpido No seas estúpido Lo siento Lo que dices Lo que dices Lo siento Lo siento Lo que dices Lo siento Lo siento Lo siento Solo pensar en mi mujer y mi hijo escondidos en ese submarino mugriento hace que me hierva la sangre Ayúdame a ponerlos a salvo y estaré para siempre en feuda contigo Me tendrás que pagar con mucho dinero porque la verdad estoy metiendo el pellejo por ti Maldito cabronazo ¿Saben qué? Porque últimamente pensé que la pistola no me serviría de mucho No 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 ¿Qué es eso? 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 ¿Piratamos esto? ¿Qué es eso? 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 ¡Adiós! ¡Manos arriba! ¡Manos arriba! ¡Adiós! 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 Los altruistas, marxistas, con sus granjas colectivas y sus clanes quinquenales. Pero mientras los netios alemanes se lanzaban sobre la espada de Hitler... ¡Polimio del Reich! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Ay, mi mosquito! ¡Hombres como yo! ¡Hombres que se digan! Dayan, querida, lo siento, pero esta noche volveré a llegar tarde. Rosenberg exige que hablemos del asunto de Fontaine. Yo intento construir un mercado financiero como es debido... ...y ese idiota sigue hablando de que si ha dame esto y modificación genética al otro. Pasaré otra hora fingiendo prestar atención al pobre tipo... ...y llegaré a casa en cuanto pueda. André. ¡Pobre! Escucho a una Little Maid. Necesito encontrar un lugar donde poder comprar más hip... ¡Oh, fuck! ¡Posquita, teca! ¡Eso es los que teca! ¡Posquita, teca! ¡Posquita, teca! ¡Posquita! ¡Gracias! ¡Gracias! Podría tratar de enfrentarme al... Munición perforante. No sé, tengo miedo. Tenemos jamón y mermelada. No podemos encontrar a los Lillipop. Mi vestigio está lleno, San Cristiano. ¡Golo! 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 ¡Vamos! ¿Qué te pasa señor? ¡Ven! ¡Ven para acá! ¡No! 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 ¡Ven para acá! ¡Ven! ¿Te has notado amable con mis pequeños? ¿Pero eres realmente nuestro amigo? Sea como fuere Una de las pequeñas tiene un regalo para ti Como muestra de nuestro aprecio ¡Cocco! ¡Tenembao! Quiero recompensarte Pues pon las nalgas La recompensa estará dentro de un osito de peluche en un jardín de las recolectoras Perdóname amigo ¡Oh fuck! ¡Una mina de proximidad! ¡Me lleva! Necesito ir al centro de salud ¡Sí! ¡Mejor! ¿Qué hago con eso? ¡No! No! ¡No! ¡Bien! ¡Ahhh! ¡Para que para allá! ¡Bien! ¡Bien! Recordatorio de Raptor Querer un objeto de la superficie es perdonable Pero computadlo y hacer lo de más En vuestro lugar ¡Gracias, tus ansias del circo son valios! Evita los problemas Un jardín de las recolectoras ¡Gracias! Necesito ir aquí Para eso debo ir acá A ver Necesito ir al jardín de las recolectoras Creo que es por acá No 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 Pero bueno Nos vemos en la siguiente edición de Bioshock Un mundo bajo el agua Adiós